En un país, como es el nuestro, donde uno de cada 488 argentinos está preso... ¿Ustedes me escucharon lo que acabo de decir? Está muy bueno, qué horrible estadística. Uno de cada 488 argentinos está preso. Lo único que fracasó es la mano dura. Lo que fracasó es la mano dura. Porque desde que se creó el Código Penal en 1921, las penas lo único que hicieron fue aumentar. Solo aumentar las penas. La única pena que se bajó a lo largo del tiempo fue la del robo de un motor con armas, que era un disparate, que tenía más penas que lo hicieron. Pero es cuando se consiguió bajar el lobby de las empresas... ¿Usted está escuchando... ¿Usted está escuchando...? Ahí está, gracias. Repito. En un país en el que uno de cada 488 argentinos está preso, lo único que fracasó es la mano dura. Desde 1921, que es cuando se hizo el Código Penal argentino, hasta la actualidad, las penas no hicieron más que aumentar. Solamente hay un antecedente de una pena que bajó, que fue la del robo de automotor con armas, porque en época de dictadura le habían puesto más penas que el homicidio. Entonces cuando volvió la democracia, dijeron, el muchacho, robar un auto no puede tener más pena que matar a una persona, no, seamos coherentes. Es la única pena. De ahí en adelante, las penas lo único que hicieron fue aumentar. Sí, la vida no era tan importante en la dictadura. Era más importante un auto. Estaba el lobby de las aseguradoras, bueno. Pero al margen de eso, ¿te quieren hacer creer que se aplican las ideas de Zaffaroni? Primero, te hablan de las ideas de Zaffaroni, y no tenés idea de qué es lo que dice Zaffaroni. No, porque son los jueces zaffaronianos. ¡La pelota! ¡Está todo el mundo preso! Uno de cada 488 argentinos está preso. Hay más de 100.000 pesos en un país de 48 millones de habitantes. Amo esa estadística. O sea, es horrible esa estadística, pero amo ese dato que me estás dando. Bueno, aparte, agarrá cualquier juez. Agarrá cualquier juez que tenga 10 años de juez. No 40 años de juez, ¿eh? Agarrá un juez que tenga 10 años de juez. Ya dio 5.000 años de cárcel el juez. Tenés un juez que dio más años de cárcel que las pirámides de Egipto. Lo único que fracasó es la mano dura. Las ideas de Zaffaroni no las conocés. Repetí las boludeces que te dice la tele. La verdadera manera de evitar la inseguridad es con la igualdad. Es con la satisfacción de las necesidades básicas. Vos tenés que tener políticas de corto, mediano y largo plazo. Y las políticas de largo plazo son las mal llamadas zaffaronianas. Porque te dicen que Zaffaroni hace cosas para que la gente delinca más. ¿Cómo puedes ser tan pelotudo de creer lo que te dice la tele? ¿Cómo vas a ser tan pelotudo de creer que efectivamente Zaffaroni lo que tiene es que suelten a los presos? Cuando vos ves la estadística, porque aparte te dijeron que durante la pandemia soltaron a todos los presos. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Sabes cómo hace la rayita? Hace así, ¡chiuu! Para arriba. Año tras año cada vez más presos, cada vez más presos, cada vez más presos, cada vez más presos. Entonces te quieren hacer creer que van a venir a traer la seguridad de una persona, una candidata que no pudo bajar un borracho de un árbol con 2.200 policías. Esa va a traer la inseguridad, va a resolver la inseguridad de Rosario, ¿no? Una persona que formó parte de un gobierno en la cual dice, ¡Che, y la droga que estaba acá! ¡Ah, se lo habrán comido los ratones! ¡Ah, de los ratones paranoicos habrán sido! ¿No? Que era un paranoico que puede comerse la droga. O sea, ese verso, con el verso de la inseguridad nos arruinaron. Porque hace un ratito hablaba el querido Julián acerca de la cuestión histórica. Digo, yo me acuerdo perfecto que Macri venía a que vivamos mejor. Y esto lo decía el propio, lo decía el propio Durán Barba. Durán Barba decía, no le vas a poder hacer creer a la gente que vive mal. No, durante el kirchnerismo, vos no le podías hacer creer a la gente que vivía mal. Porque la gente no vivía mal. Se compraba el auto por primera vez en la vida, un cero kilómetros. Se iba de vacaciones todo el verano. Viajaba en avión, conocía el exterior. Hace gesto, ¿eh? Me da letra con gesto, querido Julián. No le ibas a poder hacer creer a la gente que estaba viviendo mal. Y ahora no quiere hacer creer que vivíamos mal. Sí, lo mal que se vivía con Cristina. Pará, loco, yo me acuerdo, ¿eh? No sé dónde viviste vos. Este es el peor gobierno de la historia argentina. Ah, ¿y dónde estuviste vos cuando estaba Macri? ¿Dónde estuviste vos cuando estaba de la Rúa? ¿Dónde estuviste vos con la hiperinflación de Alfonsín? ¿Dónde estuviste vos con el desempleo y la destrucción de la industria del menemismo? ¿Este es el peor gobierno de la historia? Mirá, mejor que Macri es. Puede ser peor si lo comparamos con Néstor y Cristina. Puede ser peor si lo comparamos con Perón. Pero así todo, con toda la apariencia de este gobierno, es infinitamente superior al de Macri. ¿Qué me querés hacer creer? ¿Vos te pensás, qué? Yo no me acuerdo. Fue hace cuatro años nomás, Macri, ¿eh? Hacéssele creer a un pibe de 16 años, a ese por ahí le podés hacer creer, porque no sabe. No estaba, era chiquito. No le cree a los padres cuando le cuentan cómo estaba con Cristina. Pero en época de Cristina, en época de Néstor, los problemas de los argentinos era que no entraba la Barbie. Los problemas de los argentinos era que no entraba la tapa térmica del vaso de Starbucks. Y tenían que usar Nacional. Los problemas de los argentinos, la discusión era si podíamos ahorrar en dólares o teníamos que ahorrar en pesos. Esos eran los problemas de los argentinos. Querían, te traían, te mostraban, te mostraban. Tenían que ir a buscar al medio del impenetrable chaqueño para encontrar un desnutrido. Y ahora te quieren hacer creer que vivías mal antes y que viviste bien con Macri. ¿Qué soy pelotudo? Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente, ¿eh? Pero bueno, en síntesis, lo que fracasó es la mano dura. Vos necesitas una política en seguridad, una política de corto, una película de mediano, y una política de largo plazo. Y la política de largo plazo es lo que la gente cree que son las ideas de Zaffaroni. ¿Cuáles son? Tiene que haber acceso, tiene que haber satisfacción, satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Después, si vos tenés satisfechas las necesidades básicas, si querés, bueno, voy a decir una barbaridad, si le querés cortar la mano al ladrón, cortársela. Pero vos no podés hablar de endurecer las penas. La respuesta no puede ser la represión. En un contexto de hambre y de desocupación, como es el que van a traer ellos cuando vengan. Porque ellos saben que vienen a traer un programa de miseria planificada, como siempre hacen cuando llegan. Y que esos programas de miseria planificadas van a generar inseguridad, porque la gente tiene la tendencia de no tener morirse de hambre. Y hace cualquier cosa para no morirse de hambre. Entre otras, lo que hará último va a ser delinquir. Primero intentará otras opciones. Pero tenemos la tendencia de no querer morirnos de hambre, ¿no? Entonces, bueno, por ahí viene la cosa, queridos.